La Navidad es un bello momento para estar en familia. La Navidad nos convoca a la renovación espiritual, pero también nos convoca a la reflexión, para revisar qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal. Sentados en familia y de manera solidaria pensemos en los demás. Por ello te convoco que todos los días sea Navidad para que con tus acciones podamos ayudar a los demás. De mi parte, querida familia, te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo.